La verdad que muy buenos días a toda la gente de Posada, también de Misiones. La verdad que es muy importante porque muchas cosas se pueden simplificar. El paso fronterizo a través de estas reuniones es algo muy importante. Yo como administrador de la aduana de Enganación, me gusta participar de esto porque uno puede demostrar lo que la aduana es y que podemos facilitarle a la gente, tanto los inversionistas, los que vienen a hacer compras en la ciudad de Posada, tanto lo que se van a hacer compras en la ciudad de Enganación, entonces levantar lo que es tanto el departamento de Itapú y también la provincia de Misiones. Porque muchas veces unas personas, se piensa que hay mucha traba, pero a lo mejor acá hablando todos juntos sería un acuerdo y se pueden hacer grandes inversiones, intercambios comerciales entre ambas ciudades y eso favorecería mucho a la parte comercial tanto de Posada y tanto de Enganación también. Suponía hoy usted que a partir del año que viene, que ya se aprobó ahora en septiembre una nueva resolución, un nuevo código, ¿en qué consiste esto y qué va a cambiar? Bueno, el nuevo código se está trabajando con el Banco Mundial sobre las aplicaciones, las sanciones y también las ventajas que hoy en día va a poder favorecer mucho a los empresarios en el sentido de poder tener menos costo posible para poder llegar mejor al mercado y con mejor precio en el mercado. En eso te digo que, por ejemplo, es dictaminar, por ejemplo, que los costos sean mucho más bajos sobre las partidas arancelarias, sobre los impuestos y valores arancelarios y también los estivajes. También hoy en día la aduana en Canación está en proceso OEA, que es el sistema muy utilizado tanto dentro del Mercosur y, bueno, es buscar la manera de poder tener mejor precio a los exportadores y a los importadores. Y sobre cuestiones del TBF, sí, se amplió de 150 dólares persona que teníamos, se amplió a 300 dólares por persona, eso es lo que cambia con nosotros, con la aduana argentina, ellos tienen hasta 50 dólares por persona para posada, nosotros tenemos hasta 300 dólares, hasta 20 kilómetros de encarnación pueden utilizar ese monto, ¿verdad? ¿Esto es mensual? Mensual por persona, eso da muchas ventajas en ese sentido. Por ahí el reclamo de ustedes, bueno, se escucha mucho aquí, más que nada, las trabas del lado argentino, la burocracia, ¿ustedes cómo ven esto? Bueno, normalmente nosotros como institución no podemos decir qué sucede con una institución aparte de lo que es la institución aduanera, ¿verdad? Pero yo normalmente como institución aduana tengo muy buenas relaciones con mis pares de la ciudad de Posada, con el administrador de la aduana de Posada y muchas veces hablando y muchas situaciones difíciles estamos tratando de solucionar eso.